¿Cuántas cosas dirían que cantar? 16 años le tomó a esta madre hondureña reunirse con su hijo Mauro, reportado como desaparecido en México en su intento por cruzar hacia Estados Unidos. Y yo le doy las gracias a mi Dios, verdad, y las gracias a cada una de ustedes. Y que sigamos adelante, compañeras, sigamos adelante, no desmayemos. Aquí es al contrario, aquí las autoridades a uno, a uno que no le dan, lo tratan como delincuente. Clementina viajó varias millas en la búsqueda de Mauro. Lo encontró en el estado de Jalisco desde donde intentaba conseguir el sueño americano, pero no lo logró tras varios intentos. Afortunadamente, la misma historia la cuenta Pilar, quien encontró a su hija Olga en Chiapas, cuando alguien la identificó por carteles que fueron pegados en la calle. Sus hijos no están muertos, ellos están vivos, que tengamos esa fe, que están vivos y así los van a encontrar. Otras cuatro madres consiguieron reencontrarse con sus hijos con la ayuda de la caravana de madres centroamericanas. Yo no solo pido por mi hijo, yo estoy pidiendo por todas las madres. Que recorrió más de 2.400 millas en México. Que una madre no se cansa de esperar. Para lograr lo que las autoridades consideran una tarea casi imposible, porque el crimen organizado le roba a los inmigrantes o los recluta para cometer delitos. Pensamos que en los campos de amapola, en los campos de marihuana y en los laboratorios de anfetaminas pudiera haber muchísimos de los inmigrantes. En otro lugar donde desgraciadamente pensamos que puede haber muchos es en las fosas clandestinas mexicanas. De acuerdo con el movimiento migrante mesoamericano, desde hace 13 años la caravana ha logrado localizar a 277 inmigrantes que se encontraban en calidad de desaparecidos en la peligrosa ruta por México, en donde el trabajo forzado y los secuestros masivos son delitos frecuentes y en muchos casos amparados por la autoridad. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. ¡Gracias!